Vente, vente, vente Si no te imaginas lo promes más que lo tengo que son Me conviene, pero busquen el David Ahí está, vos Que sí Yo nunca he consentido que me digan que estás sin duda Siempre voy a mi aire con la historia de la vida Voy a mi aire Cuando estás al día Ni tu vida De dos minutos, ¿no? Para que luego tú vuelvas un ratito Voy a mi aire Buscando esa salida Pensando en mi familia Me pido las millas Mi vida yo tomé listo Cuido los que siguen Tantas puñales también Tantas puñales también Tantas puñales también Tantas puñales también N Podcast Tantas puñales también Tantas puñales, con sus caras Tantas puñales también Buenipides Tantas puñales también Tantas puñales también ¡Aguantar una canción, la verdad! ¡Aguantar una canción! 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 ¡Aguantar una canción!